Ves a saltar, ves a saltar, que tienes... Oni-chan, TASKETE, ONI-CHAAN, NUUUUU, ¿qué te ha dicho? A ver, ¿dónde está mi cuerpo ahora? Tu cuerpo y tus objetos están por ahí, no he podido salvarlos, pero voy a... O sea, ¿desde el principio, no? No, lo que estoy haciendo va a ser matar a estos para... Casi que vayas, igual no los doy, ¿no? Estoy cargando a estos para que puedas meterte en el agua. Venga, piraña muerto... Hola, Salmón. Yo le voy a ir dando comida a este. Tu cuerpo está aquí, ¿eh? Toma, más pescado como yo, comételo. Tu cuerpo está ahí. ¿Qué? ¿Dónde está? Vay, 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 es que le está dando pescado al puro bicho. En serio. Oye, ya iba a decir yo. ¿Dónde está? ¿No ves una bolsa? Ahí, ahí de la... Ahí hay una bolsa. ¿Dónde? Creo que sí. Estoy haciendo que me ataquen a mí, ¿vale? Nada. Voy a por tu bolsa. ¿Cómo se coge todo? Inventario, lo abres y te pone transferir. Sí, ahí lo has dado. ¡No! Ya está. Pues le he transferido todo y no se me ha transferido todo. Ahora voy yo. Me vas a matar a disgustos. Escado crudo de primera. Ahora, es que le he dado donde no le tenía que dar. Escado crudo de primera. Ahora sí. No le voy a dar... Reparar y reparar. Un narcótico para que me asegure. A ver, tú me vas de nivel, ¿eh? ¿No has subido de nivel? Pescado crudo de primera o pescado crudo de primera. Pescado crudo de primera. ¿Qué me sirve en el rolling? ¿De Heiting? A ver. Este es para mí. Está nivel 8. El pobre. Sí, es muy, 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 muy joven. ¡No es! Casi. Voy a mirar el nivel. El nivel 12. Bueno, vale. Venga, duérmelo. Si lo quieres. Venga, duérmelo. No le vamos a hacer el feo, ¿no? ¿Qué tal? Nombra tú a su... El otro, ¿no? Le voy a llamar... Sam. Me llevo la carne de pescado, ¿eh? De primera. Hola, Sam. ¿Qué tal? Tú vienes conmigo. Ah, bueno. Sí. Sam también puede ser para tío. O sea, para tía, quiero decir. Samantha. Temperamento agresivo. ¿Es macho? Samantha, ¿dónde estás? Samantha. Samantha, dejas el tonto. Samantha. Samantha. A ver, silbar, silbar, silbar. Pasivo. Todos a pasivillo. Reiko. Tú, tú, tú eras mío, ¿verdad? Reiko es tuyo. Larda también es tuyo. Ahí es mío. A ver. Hijo puta, Sam. Ven aquí. A puta. Pero. ¿Dónde te quitas? ¿Cómo se le dijo? Dale a la U. O. O dale a la Y mirándola a ella. Siguiendo. Siguiendo. Eh, no. Lo que quiero hacer es que se quite el agresivo. Eh, ya está. He silbado yo para que se queden todos en pasivo. En pasivo no atacan. Bueno, pues... Hostia, tú. Un cuarto la has subido. Con una sola de carne. Vámonos. ¿Vámonos? Un cuarto te... ¿Eres tonto? Ah, vámonos no. Eh, tenemos que ir pescando. A ver. Puntos de engrama. A ver. La balsa de madera. El arco y la flecha. Es eso yo, ¿verdad? No, eso no es el misterio. Y... Pantalones de piel. Solo me llega para eso. Pantalones. Necesito fibo. Ten cuidado que por ahí está el pantano. Sí, por eso quiero... Cazar algún... O algo. ¿Esto qué es? Puedes ir al pantano. Ah, el listro... El listrosaurio, tú. Es el que le había que dar cosas por el culo, ¿verdad? Algo así. Uh. Pues le ha rellenado casi un cuarto, eh. Tú ven aquí. Ah, voy para allá mejor. A ver. Que tengo algo para ti. A ver, niga. Te lo dejo aquí al lado, ¿eh? Te lo he dejado detrás de ti. Fírate y cógelo. ¿Qué? ¿Qué haces? Y yo. Espera, espera. Que el arco tiene que subir y alco. ¿Dónde? Aquí. Unos pantalones de piel. Sí, sí, ya tenía. De piel, no. Tú lo dejo en el tetela. Ah, vale. Entonces, con los de piel, ¿qué hago? ¿Tirarlos? Los tetela, guardalos, mismamente. Hostia, ¿y eso qué es? ¿El qué? ¿Eso lo ves ahí? ¿Como un caballo gigante? Sí. Paracetamol. ¿Paracetamol? ¿Qué cojones? Es un paracer. Pero es que mis amigos, los compañeros con los que jugaba le llamaba paracetamol. Bonito. ¿Lo cogemos? Igual no, igual es muy difícil, ¿no? No. Tarda, tardan en, vas a tardar en dormirlo. Sal de ahí. Eh, ¿es normal que tiemble la pantalla? Sí, porque hace un bicho grande, ¿no? Sí. Vete corriendo de ahí, que veo una titanboa. ¿Dónde está la titanboa? Lo he visto ahí lejos, pero la he visto. He visto a dos gordinflones corriendo y he visto una titanboa arrastrándose. Mejor no te acerques a la puta. Lo digo por experiencia propia. El pantano es muerte, casi seguro. Vale, pero es que ahora no es tiene el agua, tú. Y lo que quiero es saber si veo algún puto pez. Es que no lo veo. ¿A qué quieres pez? Eh, no sé, ¿para tu pterosaurio? Sí, ya tiene. Le he puesto carne. Con la carne también se doméstica, ¿qué me dará? Y encima, solo le falta un mordisco. Uy, me lo está poniendo nervioso el puto teodáctilo. Joder, qué pesado. Hasta el nivel 35 no vamos a... Volar. A volar con ellos. No vamos a... Eh, tú, ¿tienes fibra? Pásame toda la fibra que tengas. Que te voy a dar una sorpresa. Fibra tengo ahora. ¿Cuánto? ¡Wow! Tengo bastante. Toma. Antes de terminar el vídeo... Vamos a terminar el vídeo muy felizmente. A ver. Hostia, estoy... De sobra. Tenemos de sobra. Estoy por hacer otra. La verdad. Un mordchops. ¿Qué es esto? Eh, lo puedes mandar a recolectar objetos. Por decir, si... ¿No lo pillamos? No, porque lo que te pide normalmente son objetos muy específicos. Puta, puta luz. O sea, es muy... Exquisito. Sí, ya. Eh... Fortaleza. Cojón de compost. Voy a aumentar un poco la velocidad. Sí, no está mal. A ver. La salud. 24 puntos. Ah, estoy... Estoy con sobrepeso, tío. ¿Qué me subo, tío? ¿Qué me subo? Estoy con sobrepeso. Mira, te voy a dar una cosa para ti, eh. Estás gordo. Cógelo... Cógelo por el momento, ¿vale? Un momento, un momento, un momento. A ver. Coge la piedra, anda, que te dejo... Esperes un momento, coño. Jaula de madera. Boleadores. Catalejo. Es que está el espino, tío. Está el puto espino. Me da miedo. Huerto pequeño. ¿La lápida para qué sirve? La lápida para poner una lápida y poner un mensajito. Un tour de parasaurio. Mira, te voy a dar una cosa para ti, eh. ¿Vamos, chico? Para ti para siempre. Para mí para siempre. Sí, para siempre. O sea, para ti y para tus cositas. Estructura, ¿para qué es eso? Esa puta balsa. Oh, qué bien. No la pongas aún, eh. Hombre. Vamos a ir... Vamos a ir, ¿sabes a dónde está el espino? Bueno, la otra orilla. Las gafas estas, ¿para qué sirven? Eh... Este dino, cuando tenga la montura... Espérate, voy a subir el nivel. El mío se va a llamar Sini. Voy a aumentar el peso. Hola, Sini. ¿Qué puedo aprender ahora? Es que no sé qué cojones le voy a aprender. Mira, voy a ir aprendiendo las cosas según están vuestras. O sea, que así me digo. O sea... Demasiado peso para andar. ¿Qué voy a hacer? Le voy a meter... Yo a una acción que me haya puesto peso. Vámonos. Pues yo. Es que me has dado una mierda de esas. Tú, toma el Silex. No lo quiero. Tirao. Semilla Marberry. Semillas, fuera. Carne podrida, fuera. Semillas, fuera. Eh, la mitad de la paja la voy a tirar. O sea, es que no me va a decirle de nada. Ahora mismo. Tirar. Está más subiendo de nivel. Le voy a mirar. Ya está. Eh, ¿dónde estás, chaval? Ahí. A ver, ¿dónde estás, Tousini? Mío. Me quería... El mío es el rojo, ¿no? Sí. Así. Baja. A ver. Ven. Vamos, chico. Vamos. ¿Sabes lo que quiero hacer? En el barco, o sea, en la balsa, se puede poner... Ya, ahora... Mira, tío. Soy más barba que persona. A ver. Te ha crecido mucho más. Soy más barba que persona. ¡Dios! No se sabe cuándo empieza la barba y tu cara. Tienes frío. Eres 100% negro. Ya no tengo frío. Vale, el espino está en la orilla. Ahí, tío. O sea, tía, perdón. ¿Qué? No, tú ahí, que se me pone en medio. Tengo al bicho, ¿no? Al mío, sí. Y todos te salen... Si ves algo... Si ves una ala o algo molesto... Sí, no sé. El tuyo sigue en línea recta. El mío parece retrasado porque está dando vueltas. A ver. Balsa de madera... Espera, espera, espera. Que me la voy a poner tú también, tú. Asca. ¿Ponemos cada uno en una o cómo va la cosa? Sí, cada uno en una. O tú y yo en esta. No, he creado esa balsa para que tú y tus dinos y tus cosas estén en esa balsa. Para que si... Te lo voy a explicar de esta manera. Si yo voy conduciendo esta balsa. Y los dinos están encima y tú estás encima. Y hay un dinosaurio carnívoro. ¿Dónde tú quieras? Imagínate que hay un carnívoro. Un cocodrilo. El cocodrilo te va a atacar. ¿Qué hago ahora para conducir más? Clica en él, te pone manejar. Tú mantén la E y te pone ocultar vela. Y ocultas la vela. ¿What? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? A ver, mantén la E como si fueras a... ¿Sabes lo de aceptar la tribu? En la balsa. No. Sí. No me sale nada. Tú mantienes y te pone manejar, cambiar nombre, liberar el barça, demoler o mostrar... Ah, vale. O ocultar o mostrar vela. Vale, vale. Yo oculto siempre la vela. No me gusta. Vale. Sí. Manejar, cambiar nombre, ocultar, cambiar nombre, el... Hombre, o sea, o sea... Viajero del Alba. O sea, es que estoy obligado a poner este nombre. A ver, cimiento de madera. Lo libero, ocultar. Cimiento de madera... Y ahora manejar, ¿no? No. Te vas a tener que esperar para eso. Vale, ¿y qué hago entonces? Lo que se supone que tenemos que hacer. Construir encima. ¿Construir qué? Construir encima. Y muy difícilmente lo puedes hacer perfecto. ¿Para qué? ¿Para que se monten los bichos? No, lo que yo te digo es que... Para que le puedas poner tres cimientos... Tres cimientos. O sea, un tres por tres encima de una balsa. Lo haces bien, lo puedes conseguir, pero... Convertir los huevos. Algo así. ¿Lo ves? Vale. ¿Y qué tengo que construir? A ver. Cimientos de madera. O de paja. Lo que tú quieras. Pero de madera, por si acaso, para que te duren más. Pues me parece que no tengo. Yo lo que voy a hacer va a ser construir solo un par de cimientos... Para ver si ir a costumbre sale bien. Cimiento de paja. Me hace falta fibra. Yo creo que tú investigaría el cimiento de madera. Te va a servir mucho mejor. Ya, pero hostia, eso me lo podías haber dicho antes. Toma, ven aquí. Eh, espera, 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 que... Cimiento de madera. Va, seis puntos y tengo uno. O sea, sabes. Tira, toma. ¿Dónde estás? A ver. Pues gracias por la camisa. ¡Uy! Este lado me ha salido bien. Pues que quieres... Lo de tela lo voy a tirar, porque es que me está pesando. Yo, guárdalo en tu dino. Nah. ¿A qué? Muy bien. Ya tengo el de esto. Eh... Pues nada, voy a coger de esto. Para coger lo de tela. Fibras. ¡Joder! ¡Y yo! ¡Puto dino! Deja de hacerme el... Deja de hacer el zoom. Dale a la U. Dale a la U y te para de seguir. Y hace como Sini. ¿No ves que Sini se ha quedado ahí quieto? A ver. Vení aquí los dos. A la U. Y se queda... Y... Y vuela hasta una distancia y se queda quieto. Bueno. O sea, me se ha quedado ahí. Salud. Tengo... Vale, trece. Ya tengo trece. Cimiento de madera, ¿no? Ah, me ha salido mal la construcción. Voy a prender... Y ya está. No puedo prender nada más. Demoler. Silla de madera. Ahora silla de madera. Artesanía. Cimiento de madera. ¿Dónde está? Arriba del todo. Cimiento de madera. Necesito fibra y madera. Pues ya sabes qué es lo que voy a hacer. Oh, ya tengo la flecha tranquilizante. Para dormir a los dinos. Más fácilmente. Con el hacha se consume más rápido madera, ¿no? Sí. A ver. Bueno, yo creo que con cien de madera... ¿Cómo coño lo voy a hacer? Para que me quede bien. Ahora tengo que mejorar el hacha. Silex. Silex. No, 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 no. Joder. Cimiento de... Cimiento retrasado. Silex, a ver, eh... Bueno, necesito ahí una pedazo de piedra de la hostia. Pues cimiento retrasado. Aquí. Pues aquí estamos picando Silex. Estás grabando, tío. ¿Eh? Esto va para... Los capítulos de arco van a ser muy largos. Sí, sí, lo sé. Artesanía, vale. Cimiento de madera me hace falta en fibras. Aquí. Fibra, fibra, fibra... Vale, yo creo que con esta fibra... ¿Cuántos le has hecho? Tres. No, tres por tres. O sea, o nueve en total. Ah, bien. Y solo si lo construyes bien. Cimiento de madera... Que yo he puesto cuatro y he fallado. En la construcción. Pues solo podía coger uno. Mientras tanto voy a ir... Talando más árboles. Yo voy a ver si... Al final... Está bien la construcción. Por el momento tres están bien. Pero es bueno. Artesanía. Puedo hacer otro. Y ahora que me falta... Fibra y madera. Joder, es que necesito... 80 de madera, tú. Por cada uno. No lo sé. Un poco bestia, ¿no? Sí, pero normalmente... Esto es lo que hago yo, cuando estoy solo. Y cuando estás solo... Es mucho más jodido. Bien, ahora no veo. Una cosa, igual sería buena idea ir poniendo por aquí la... La hoguera. Tal vez. Más que nada, porque si vamos a estar aquí un buen rato... Consiguiendo... No, gracias. Gracias por la marberra y todo eso, pero necesito fibra. O sea, es un regalo interesante, cuanto menos. Pero es que necesito fibra, no... Se lo agradezco, ¿sabes? Pero no. Gracias. No y no es mal que el espinosaurio no está aquí, ¿eh? Ah, de repente... Está en la orilla del frente, no te preocupes. Ah, bien, vale. Si quieres le puedes hacer una visita. No te dejo. Casi que no. Casi que... Igual lo dejamos en paz. Eh... Fabricamos dos. ¡Me ha salido bien la construcción! Tío, siempre a la segunda. Vale, ahora dime cómo se hace. Oh, oh. ¡Iyo! ¡Iyo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me había quedado bugueado. Ah, hostia. Joder. No me habías asustado. A ver, lo que tienes que hacer es... Espérate. Activas el cimiento... Y se te va a salir como la marca, ¿no? Para ponerlo. Lo que tienes que hacer es ponerlo en el límite de esta esquina. Espera, 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 y... A ver, dime, ahora. Es ponerlo en el límite de esta esquina para que haga tres así, o sea, tres en una línea y tres en la línea. O sea, es algo así como lo que tengo yo. A ver. El garrote, o sea, el garrote, queda el... Eh, pero ponte aquí, eh. Ponte aquí. Porque como lo pongas así, se va a poner un poco torcido y no te va a salir. O súper retrasado. ¿Así? No se pone. ¿Así, tú? A ver. Sí, lo he puesto abajo, ¿verdad? ¿Cómo lo cojo? Eh, mantén la E y te pone demoler. Demoles y te dan la mitad de los materiales que has gastado. Ah, qué bien. Alúmbrame a ver aquí. Espérate un segundo, anda. Ya está, mi último cimiento. Yo si en la primera no consigo siempre, a la segunda es cuando le tiro todo el tranquilo. Y eso que ya he construido muchas veces. ¿Ahí? ¿Ahí? No, no. Está torcido, tío. ¿Pero es hacia arriba? ¿Para arriba o...? Mira, sí. Esta vez lo tienes encima. Pero lo tienes mal. Joder, qué puta mierda. A ver. Ah, y me lo quita bien. No tengo materiales para construírtelo. Y enseñártelo. Necesito hacer dos cimientos. Uno para mí y otro para ti. Y también una hoguera necesitamos hacer porque es que no estoy viendo una puta mierda. Más que nada es por eso, eh. Artesanía. A ver, vamos a hacer la puñetera hoguera. Mira, así es como tienes que construirla. O por lo menos conseguirla. A ver, inventario. Hoguera. Usar. Vamos ahí, Chan. Vamos a checar. A ver, eh... Siete. Aquí. Vamos a meterle un poquito de madera. Tampoco lo vamos a meter. Ay, Chan ha subido, tío. Me gusta. Más difícil va a ser montar al... Puto volador. Bueno, ya que estamos, pues... Si tienes carne cruda... No, carne cruda no tengo. Semillas de maíz. ¿Podríamos hacer palomitas? No. ¿Podríamos hacer palomitas? Estaría guapo, eh. Estaría guapo. No, no. Ahora vemos más o menos. A ver. ¿Cómo lo has hecho? Mira. Mira mi barco. Así es como te tiene que quedar. Pues no me va a quedar así ni de coño. Ya verás. A ver, lo que yo he hecho ha sido esto. Mira. He cogido el cimiento. Me he quedado aquí todo el rato en la esquina. Desde aquí, mirando a la esquina. Y lo he conseguido. O sea... Tienes un cimiento porque... Me he quedado sin... ¿Ah, sí? Es que no sé si me lo ves. No, yo no lo veo, tío. Solo esto. Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. ¿Así? ¿Silver? Igual no está tan perfectamente, pero mira, sí. Más o menos. Vamos a poner aquí una para poder ver mejor. Así. Y así. Muy bien. Por lo menos estas tres, las tienes bien. Más o menos. Más o menos. Ahora, la prueba de fuego. Las dos de... Las líneas de cada lado. Esa es la prueba de fuego. Me va a gustar. No necesitaba Silex para esto, ¿no? No. Me va a gustar ver los comentarios de los vídeos. De ese vídeo. Moz, ¿qué eres un manco? ¿Qué? 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 Mejor corremos un poquito. El espino no se... Sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Vale. A ver, está lejos. Podemos mantenernos. Vale. Ahora... Tú... Una cosa. Ponme... Pon que te sigan los... Los... Y todos los míos, los míos también, ¿eh? Y si viene... Y yo que te espere. A ver... Eh... Pared de madera... No tengo pared de paja. Yo de eso tengo mucho. El tonto. Me ha salido el tonto del pueblo de compañero. Le estoy alumbrando con... Pero es que eso no lo sabes ya o qué? Larda ha subido de nivel. Le pongo un poquito más de vida. No sé... No sé por qué ha subido de nivel. No sé... No sé por qué ha subido de nivel. Sammy. Sammy, ven aquí. Sammy, ven aquí. Que te veo... Que te veo venir. ¡Ah! Es que es la que más cerca estaba del... Del... ¿Te hemos lanzado una bengala o qué? No, se le ha lanzado... Se le ha lanzado el espino para tenerlo siempre impicilado, tío. Normal. Hay que poner paredes, eh. Eh... Sam tiene... Va a subir de nivel, ¿no? No, le he subido de nivel. Eh... Artesanía. Hextech. A ver. Cimiento de madera. Puedo hacer tres. Paredes de madera. No, nivel. Aumentamos el peso. Escalera de madera. ¿Por qué no puedo aprender si tengo 17? A mí lo que más me molesta es que, eh... No me molesta, pero también es bueno, eh... Que nosotros tenemos una pequeña ventaja, gracias al reutilizable, porque la bengala solo tiene un uso. Ya, pero bueno. ¿Qué se va a hacer, verdad? Uy, ¿qué se va a hacer? Yo tenía el mod instalado. El mod me vino solo. Una ahí. Está más cerca. Esa cada vez más cerca. Otra ahí. Vale. Eh... Voy a hacer una caja. Otra ahí. ¿Cómo va, más o menos, esto? Eh, no te va mal. Vale, pues... Si tienes madera y esa mierda, dámela. Madera y esa mierda, ¿no? Tengo seis de madera y necesito hacer una caja. Voy a hacer una cosa muy... Oye, oye, si alguna brocha pudo atacar con ella al estinosaurio. Tengo una pregunta. ¿Tienes el saco de dormir? Eh... Lo tengo para hacer. Ah, no, sí, sí, lo tengo hecho, lo tengo hecho. Vale, eh... Ponlo en el suelo. Voy a hacer algo de lo que no me voy a hacer muy orgulloso. Inventario, saco de dormir. Voy a quitar tiras chinas. Objetos. Eh... Crear, crear, crear caja. Espera, 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 espera. Estoy haciendo sacos de dormir, ¿en serio, tío? A ver si... Pon uno sin más. Ahí. Ah, gracias. A ver, sacos de dormir. Ahí, ya está. Le he puesto torcido, pero bueno, no pasa nada. Voy a poner yo uno también, por si acaso. ¡Ah, tengo otro! Mira, ya lo pongo yo, ya lo pongo... Pongo yo. Pero ¿cuántos sacos...? A ver... ¿Por qué he hecho sacos de dormir, tío? Si tengo más de uno. A ver, una caja... Tenía... Tenía dos, creo. A ver, la caja. Voy a ir guardando... Una cosa, porque es que no quiero, tío. No quiero utilizar... No, espera, espera. Calla. ¿Por qué me ponen el saco de dormir, tío? ¿Por qué no me lo puedo quitar? Lo tengo quitado del inventario, pero no me deja. ¿Y lo tienes en el número? Eso es porque lo has gastado, pero te sale como la marca. Si tienes materiales y clicas en el número, te lo crea automáticamente. No es muy gratificante, porque como te equivocas, gastas. Pues ala, ala. Ahí puesto. Me da igual, ala. Me da igual gastarlo. Coño, ya, pesado. Voy a crear otra caja, porque no tengo espacio en la caja que he creado. Tírame por aquí alguna... Alguna bengala, tú. Es que... No hace falta solo... Eh... Madera. Sí, por aquí. Suficiente. Yo voy a hacer una cosa de la que tal vez, solo tal vez, no me voy a sentir muy orgulloso. Pero me da igual. Igual los ruidos de este la traen, ¿no? Al espinosaurio. No, no creo. Está podrido un pescado cocinado. Oh, sí. Me entra el inventario. No, ya no me entra. A ver, tú fuera. Ya te no te necesito. Silver, carne podrida te la voy a dejar por aquí. Déjala dentro de la segunda caja. Joder, tío. Es un exquisito o qué. ¿Cuál es la segunda caja? La segunda caja, tío. La segunda caja. Esta, la que estoy... Esta, está aquí. Las semillas las voy a dejar. Esto da igual que lo pierda, así que... Me despido, hijo mío. No mires atrás. Me va a doler. Me va a doler, lo tengo claro. Me va a doler mucho. No te acerques, eh. O sea, no vengas conmigo. ¿Qué vas a hacer, tío? A traer al espino y a alejarlo de casa. Por eso es el saco, para reaparecer cerca. Bueno, reaparecer cerca. Más o menos. Reaparecer en casa. Vale, puedo hacer los tres que me quedan. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo, tío! ¿Has dejado todos los dinos tuyos aquí? ¿Qué sé? Me has causado en la caja. En las cajas. En la caja. ¡Hola, espino! ¿Qué eres mi culo? Lo he hecho mal. No lo puedo... No me lo puedo creer. Espino, espino, espino. Espino, estoy aquí. Estoy aquí. ¡Me corro! Lo he hecho mal, tío. No puedo... No puedo poner. ¡Me corro! Bueno, ya que estoy aquí, voy a mirarle el nivel. Ahora es cuando es un nivel 10. ¡Es nivel 4! Ah, bueno, pues mirad, casi. ¡Un puto nivel 4! ¿A que no he dejado la armadura? Silver, no se me coloca esto. ¿Se te coloca aquí?